Reportan extrañas luces en el cielo durante el brutal sismo de magnitud 6.8 que se registró en la madrugada de este jueves en México. Por si fuera poco, la gente corrió desesperada fuera de sus casas y se encontró con un inesperado espectáculo de colores en el cielo. Este jueves en horas de la madrugada se registró la réplica más fuerte desde el terremoto de magnitud 7.7 del pasado 19 de septiembre. En esta oportunidad, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que se trata de un movimiento de 6.8 que había sacudido fuertemente a dos estados mexicanos. Según las autoridades mexicanas, unos 38.7 millones de personas pudieron sentir el intenso temblor y muchas de ellas se apresuraron a salir de sus viviendas como medida de seguridad. Pero justamente en medio de la madrugada, un evento llamó la atención, las luces multicolores en el cielo.